No dudes ni un segundo de ti mismo y de tu éxito. Olvida las voces que te dirán que es difícil o que no podrás conseguirlo. Seguramente esas personas que te dicen eso es porque si tú lo logras, ya no tendrán ninguna excusa para justificar lo que ellos no han alcanzado. Para mí, el éxito es un estado de ánimo, una forma de ver la vida, de relacionarte contigo mismo y con los demás. Es una actitud, una forma de hacer las cosas. Una persona exitosa es aquella capaz de elegir su camino y ser responsable de lo que pase. El éxito es tomar una decisión e ir directo a su consecución, eliminando toda posibilidad de volver atrás. Hasta ahora no he conocido a nadie que haya alcanzado el éxito diciendo voy a intentarlo o creo que lo haré. Este tipo de frases lo único que hace es evitar que afrontes la tarea que todos tenemos encomendada y que somos capaces de hacer. El mejor momento para tener éxito es hoy, en tu ciudad, en el lugar en el que te encuentras ahora. Si piensas que tienes que mudarte de país para tener éxito, te digo algo. Por mucho que te cambies de ciudad, tú serás siempre la misma persona y tus circunstancias irán contigo a todas partes. Por eso lo mejor es dejar atrás los miedos y, como suelo decir, cero excusas y comenzar ya.